¿Qué sopa, viejete? ¿Cómo están? Panamá, centro del mundo, corazón del universo. ¡Está en caos! Por las toneladas de basuras en ríos y calles, no. Por los altos niveles de delincuencia, no. Por la falta de insumos en hospitales, no. Porque Messi se pintó el cabello de amarillo. Honestamente, agradezco que tampoco sea por eso. Se rescata entre las cenizas legislativas de la asamblea, el anteproyecto de ley número 85. O mejor conocido como el proyecto de ley 61. Por la cual se adoptan políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud. O como alguien por ahí que decidió llamarlo, ley de educación sexual. Este proyecto de ley busca aplicar en el ámbito nacional, la formación integral sobre la salud sexual y la salud reproductiva. O sea, abejas y flores pa'l pueblo. Pero, como siempre, ante todo intento de cambio, siempre salen los tres grandes grupos civiles. Los que están a favor, los que están en contra y a los que les importa una yinga. Antes de seguir, quiero aclarar que este no es un video para mostrar cuál es mi posición respecto al asunto. Sino para comentarles de algo que me preocupa muchísimo. Hace unas semanas, hubo una marcha realizada por las personas que estaban en contra de la ley. Lo cual me pareció bastante bien. Hasta que se hace público un video en el que entrevitan a los participantes de dicha marcha. Para nuestra sorpresa, hubo gente que no había leído el proyecto de ley. Vaya la batipunchera, viejetes. Yo estoy claro como youtuber y como comunicador social, que un video se puede manipular. Y, obviamente, había gente que sí leyó la ley. Pero me preocupan los que no lo hicieron. ¿Qué están peleando? Y esa gente es la mayoría. Esa gente es la que elige a nuestros representantes políticos. Esa gente es la que estuvo a favor del no a la ampliación del canal. Y después tú los vistes en la inauguración, aplaudiendo como marmotas y comiendo hot dog con chihui. ¿Hacia dónde vamos? El proyecto de ley, después de haber pasado por primer debate, solo son cinco páginas. ¡Dejen la pereza! Es más, como soy tan bondadoso, aquí abajo te voy a dejar el link completamente gratis para ti. Y más abajo está la caja de comentarios para que dejes tu opinión. Por favor, edúquese antes de escribir y respete la opinión ajena. Para terminar, les quiero dejar una frase de reflexión. Es interesante que en plena era de información sea tan fácil desinformarse. Y bueno, como ya saben, mi nombre es Kike Lee y será hasta los próximos videos. ¡Cuídense!